Muy bien, estamos de retorno. Gracias por estar junto a Villela Televisión. Lo habíamos anunciado. Nos acompaña ahora el ministro de Economía, Luis Alza, en los estudios. Hablamos del programa Fiscal 2019, esto que se ha presentado en días pasados. Y hay algunos indicadores que de hecho han traído también repercusiones en cómo se está planteando para esta gestión 2019 de Economía en Bolivia. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto. Buenas noches, Gabriela. Un saludo cordial a los televidentes. Para empezar, ministro, cuando ustedes plantean este programa fiscal, ¿qué busca Bolivia? ¿Qué significa para el país? ¿Hacen la proyección de cómo se va a definir los indicadores? Bueno, en realidad este es un aspecto muy característico de nuestro gobierno. Esto lo venimos haciendo desde el 2006. Antes no había esto. Antes los gobiernos neoliberales de turno firmaban acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí se determinaban las principales variables macroeconómicas del país. En cambio, desde el año 2006, estas variables se determinan de manera soberana. Nosotros determinamos el programa, justamente con el Banco Central, en un acuerdo de definir qué. Cuánto vamos a crecer en la economía, cuánto va a ser la tasa de crecimiento, cuánto va a ser la tasa de inflación, cómo va a estar el tipo de cambio, cómo va a estar el crédito interno neto, cuál es el nivel de inversiones que tenemos que hacer públicas. En fin, cuáles son los resultados de la balanza de pago, la cuenta corriente, el nivel de exportaciones, importaciones, todos esos elementos. Vamos definiéndolo en un programa que lo vamos evaluando cada semana, el cumplimiento de este. A objeto de que la población primero tenga acceso a esa información. Esa es la primera gran diferencia. El programa con el Fondo Monetario lo suscribían entre ellos y solamente el Fondo Monetario cuando veía conveniente lo publicaba en su página web y en inglés. En cambio, el programa financiero, que son estas proyecciones de variables a las que pensamos llegar en esta gestión 2019, por ejemplo, es de total y absoluta transparencia y acceso al público. Tú puedes entrar a la página web del Ministerio de Economía y vas a tener ahí las variables macroeconómicas proyectadas por el gobierno nacional. Lo propio ocurre con el Banco Central, que publica el mismo programa financiero, también para que la gente pueda acceder a una u otra institución que firmamos el acuerdo, donde están ahí plasmadas todas. ¿Para qué sirve esto? Para que la gente tenga la información y pueda formarse expectativas, pueda elaborar su presupuesto, pueda ver qué rumbo va a tener la economía, qué es lo que estamos haciendo y, por lo tanto, a adoptar alguna acción que corresponda. Mucha gente, por ejemplo, quiere saber cuánto va a ser la inflación este año. Mucha gente quiere saber qué va a pasar con el tipo de cambio, que es lo que siempre me preguntan. Y en cada entrevista siempre la preocupación está ahí. Y desde el 2006 el Ministerio de Economía viene publicando esto en su página web para que sea de acceso generalizado, para que cualquier persona pueda verlo y no es ya ningún secreto de Estado. Ministro, si se ha trabajado y se ha planteado así desde el 2006, ¿cuánto ha variado de lo que ustedes plantean en estas variables a lo que se llega a culminar? Es una muy buena pregunta y estamos muy contentos porque básicamente cumplimos el programa. Evidentemente hay un más-menos, siempre hay alguna diferencia, pero es mínima, es aceptable la diferencia del error de pronóstico que hacemos, puesto que estamos haciendo con un año de anticipación. Entonces, estamos contentos de que poco a poco hemos ido afinando la puntería. Se lo acercando más. Cada vez la precisión de la proyección es mucho mejor. Y por ejemplo, cuando yo estaba de ministro en mi anterior gestión, siempre salía a discutir las proyecciones de organismos internacionales, que siempre nos daban menos, siempre subestimaban la capacidad de la economía boliviana. Por ejemplo, si nosotros proyectábamos 5, nos daban 3,5, por ejemplo, de crecimiento. Entonces, pasaba el tiempo y nosotros nos acercábamos en el dato observado más a lo que habíamos proyectado como Ministerio de Economía, de lo que había hecho el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Y claramente, nuestras proyecciones eran mucho más precisas que de los propios organismos internacionales. Este año estamos hablando de 4,5 en crecimiento. Vamos a crecer, la economía va a crecer al 4,5%, con una inflación que no va a rebasar el 4% y con una disminución en el déficit fiscal, con una disminución en el déficit en cuenta corriente, es decir, en el sector externo, lo que significa que poco a poco ya vamos dejando las cifras negativas que producto del problema que vinieron de los precios internacionales, caída de los precios internacionales y varias variables externas que tuvieron su efecto sobre la economía nacional, que fueron mínimos por suerte, ya estos se van a ir revirtiendo en los próximos años. Para tener ese 4,5% de crecimiento, se están planteando varios aspectos. Entre ellos, algo que también usted señalaba, era el tema de la misma inversión pública. Así es. Que ha sido como que el motor también dentro de este movimiento. Así es. Vamos a invertir más de 5 mil millones de dólares en la gestión 2019. Justamente, una vez más, el crecimiento económico va a estar en base a la locomotora del crecimiento, que es la inversión pública. Eso, de nuevo, descuidado. Vamos a seguir invirtiendo como sector público y esperamos que el sector privado pueda acompañar acompañar este esfuerzo que hace el sector público para poder generar crecimiento económico. ¿Y qué significa el crecimiento económico? ¿Por qué nos preocupa tanto el crecimiento económico? Si la economía crece, Gabriela, nosotros garantizamos más bien el empleo en el país. A tal punto que, por ejemplo, el año 2005 la tasa de desempleo era 8,5% y ahora está alrededor del 4%. Hemos bajado el desempleo y lo que queremos es seguir bajando aún más. Entonces, se garantiza el empleo, se garantizan los ingresos para las personas. Se garantiza la estabilidad económica, que es fundamental para una empresa grande, pequeña, chica, de cualquier tamaño, es importante la estabilidad económica. Eso garantizamos con el programa financiero, con estos datos. Entonces, la reversión de la problemática fiscal, que es decir, el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente, la balanza de pagos que se van revirtiendo, eso también da una mejor condición para la política económica y para la ciudadanía que va a empezar a sentir también estas mejoras en su bolsillo. Entonces, esto es fundamental, por eso queremos crecer, porque lo que queremos seguir haciendo es reducir la pobreza, reducir el desempleo, distribuir mejor el ingreso entre los bolivianos. Y crecer significa que si teníamos una tortita así de producción, ahora tenemos una torta cada vez más grande y queda claro que a cada boliviano, en la medida en que crece la tortita, le toca un pedacito más grande. Y eso es lo que queremos. La base del desarrollo económico es el crecimiento económico. Por eso nos preocupa que esto tenga una buena tasa y estamos 4,5%, y te digo más, Gabriela, con este 4,5%, una vez más Bolivia va a liderizar el crecimiento económico en la región. Ya parece esto una cantaleta, porque con este año va a ser 6 años, pero es que es lo que estamos haciendo, eso es lo que se logra, que Bolivia siga liderizando el crecimiento económico por sobre todos los países de la región. Los otros países van a crecer, pero van a crecer a tasas mucho más bajas que las que crece la economía boliviana. Tengo algunas consultas precisas. En el tema, por ejemplo, de la inversión pública, ¿qué significa que el 70% sea con recursos propios? Esa es muy buena pregunta, Gabriela. En el pasado, en el periodo neoliberal, la inversión pública en el mejor de los años fue 629 millones de dólares al año, 629 millones, y de eso el 80% era con endeudamiento externo y solamente un 20% de aporte propio, aporte de esfuerzo de la economía nacional por invertir. Hoy no estamos hablando de 600 millones, estamos hablando de más de 5.500 millones de dólares de inversión pública y de estas el 70% corresponde a un esfuerzo interno, al ahorro de los bolivianos, al esfuerzo que hacemos los bolivianos que se traducen en inversión pública. Y solamente el 30% restante es endeudamiento externo. Por lo tanto, eso significa que la inversión que se publica, que es el motor del crecimiento económico, depende cada vez menos de qué? Depende del sector externo, de la deuda externa y depende más del esfuerzo propio que hacemos los bolivianos por crecer. Por eso es que garantizamos un crecimiento económico, porque esa variable la manejamos nosotros. El esfuerzo que hacemos los bolivianos por ahorrar lo traducimos en inversión y garantizamos que el 70% del total presupuestado de la inversión pública esté correctamente financiado con esfuerzo interno que nosotros lo hacemos y por lo tanto garantizamos que se cumpla ese 70% y un 30% de endeudamiento. Si tenemos estas buenas variables, proyecciones, se están cumpliendo las mismas, sé que me salvo un poquito del tema, pero está relacionado. Cuando hablamos de la implementación del sistema único de salud, en muchos casos dicen que es complicado hacer sostenible algo cuando un país está asumiendo tal responsabilidad y debe hacerla sostenible. Bolivia, ¿pueda ser sostenible con estos movimientos que usted señala? Justamente estamos trabajando para hacer sostenible este sistema único de salud y no solamente eso, el crecimiento económico y todo lo que en la economía está beneficiando a la población. El manejar adecuadamente la economía nos traduce en esto. Y le digo más, ya hay varias formas que estamos evaluando justamente para garantizar los crecientes recursos que van a ser necesarios para garantizar el sistema único de salud. Porque como bien nuestra ministra de salud lo ha mencionado, esto es gradual. Vamos a abarcar primero esto, luego vamos a ir avanzando más, más, más y más. Y entonces la necesidad de recursos va a ir aumentando en el tiempo en la medida en que se vaya coberturando cada vez más enfermedades, no sé, problemas de salud que se presenten en la población. Entonces, para eso el Tesoro ya está trabajando. Ya hemos garantizado para esta gestión, son más de 235 millones de dólares que hemos garantizado para esta primera etapa, este primer año del sistema único de salud. Y en los siguientes años ya estamos trabajando justamente en varias cosas para garantizar los recursos para los siguientes años de continuidad de este programa. El reto es hacerlo sostenible, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Eso tenemos absolutamente claridad en el ministerio. Ya se ha trabajado desde el año pasado y hoy continuamos, esta gestión continuamos haciendo el mismo trabajo para garantizar el sistema único de salud. Está claro eso. No hay duda de eso, ministro. A ver, otro punto que lo hemos visto como que en todos los medios de comunicación, en las mismas redes sociales, ahí viene la opinión, ¿no? Y le dicen lo siguiente. ¿Cómo es que utilizamos las reservas internacionales? ¿Cómo es que se van a reducir para poder hacer estas inversiones? ¿Por qué tomamos este riesgo? ¿Cuál es la respuesta? En realidad, miren ustedes, ahí uno puede notar la calidad de economistas que tenemos de opinadores y de empresarios privados también, porque he visto en la mañana hoy muchos empresarios privados justamente preguntándome en la misma dirección que tú este tema de las reservas. Y lo primero que tengo que decir como economista, como profesor universitario, es que en realidad las reservas internacionales no son un instrumento de política económica, sino son un resultado, o sea, es un efecto, si tú les quieres, de las cosas que vamos a hacer para generar el crecimiento económico. ¿A qué me refiero? Una parte importante, no todo, no todo, por eso es que realmente las opiniones que se han vertido carecen de toda calidad técnica y profesional de decir que quiero que me digan en qué se van a gastar las reservas. No puedes, ¿no? Las reservas en realidad, el efecto que se tiene de las exportaciones, de las importaciones, de los flujos de capital, de entrada y salida que tiene el país, al final arrojan un dato negativo o positivo de la variación de las reservas. No es que el gobierno dice yo voy a subir o yo voy a bajar las reservas porque quiero hacerlo, no. Sino que es un producto de, ¿no? Y ahí hay realmente una pésima calidad de economista que he podido ver en todo este tiempo hablando de que si nosotros manejamos estas reservas, repito una vez más, son un resultado. Claro. ¿Y de qué es el resultado? Ah, eso es otra cosa. El resultado, uno de los elementos que provoca esta caída de las reservas que hemos anunciado que son de 1.200, lo decimos con claridad, van a caer las reservas en 1.200 millones y no hay que tenerle ningún miedo a la caída de las reservas porque el país tiene suficiente cantidad de reservas internacionales como para permitirse que siga cayendo el nivel de las reservas. Eso debe quedar también absolutamente claro porque he visto motivaciones para que mucha gente vaya diciendo no, cuidado, las reservas de aquí, que ya. Claro, están bajando. He visto analistas que han estado hablando en Santa Cruz al respecto que no, cuidado con el tipo de cambio cuando no tiene absolutamente nada que ver ese tema. Lo fundamental para el tipo de cambio es la economía y estamos garantizando crecimiento económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo me pregunto con los economistas que empiezan a opinar tan equivocadamente como te mencioné. Pero me voy justamente a responder con todo este preámbulo a la pregunta. El tema de las reservas que me decís. El tema de las reservas es muy fácil de explicar. Uno de los componentes decía, si vamos a invertir 5.500 millones de dólares, muchas de las inversiones que el sector público hace demandan importaciones. Importaciones que al final tienen su efecto sobre las reservas internacionales. Pero eso es un resultado de lo que vamos a hacer con las importaciones. ¿Y a qué me voy? Por ejemplo, cuando construimos una carretera, no solamente los movimientos de tierra, todo ello, ya en la parte final se pone la capa asfáltica y Bolivia, Gabriela, no produce asfalto. Tenemos que importarlo. Entonces, hay un componente de la construcción de una carretera que aproximadamente es un 33% del gasto que hacemos en carretera se va a importación de insumos. Entonces, eso le pega a las importaciones porque aumentan las importaciones y, por supuesto, consecuentemente al final al saldo de las reservas internacionales. Pero va por ese lado, no porque se manipulen las reservas, sino va por el lado de la inversión. Luego, otro ejemplo, mucho más fácil de entender. Bolivia está invirtiendo bastantes recursos en energía eléctrica, en la generación de energía eléctrica. Para eso necesitamos tecnología y compramos, por decirte, una turbina que genera la electricidad. ¿Producimos la turbina en Bolivia? No, tenemos que importarla. Entonces, estos proyectos eléctricos, por ejemplo, tienen un 55% de componente importado. Entonces, nuevamente, tenemos que importar más para generar electricidad y vender, exportar, en fin. Y esa importación que la hacemos hoy, por supuesto que tiene un efecto sobre las reservas internacionales. Pero así como hay efectos negativos, hay efectos positivos. Cuando vendemos la urea, por ejemplo, o el gas, nos llegan dólares. Cuando fluyen capitales de ingreso al país de empresarios extranjeros que quieren invertir en Bolivia, entran dólares en el país y eso hace que las reservas suban. Entonces, en esas subidas, bajadas, porque la economía está importando y está exportando, están entrando capitales y están saliendo capitales, por decirte, las reservas internacionales se van moviendo. Como resultado del movimiento de la economía, no de una decisión de política económica, sino como decisión de los agentes económicos. Si hay una empresa privada que necesita importar papel, por ejemplo, para su periódico, lo que fuere, también utiliza reservas internacionales para poder importar esos productos. Y ahí habrá algún exportador de soya, por ejemplo, que venda la soya. Van a entrar los dólares y va a mejorar la posición de las reservas por esa entrada de dólares. Pero entonces las reservas van subiendo y bajando en función de lo que ocurre en la economía, no de la decisión del Estado y de su política económica, que ahí te demuestro el craso error que cometen algunos opinadores que se pasean medios de comunicación, diciendo estas cosas que tienen total falencia técnica y criterio económico para poder entender la situación. Me dice entonces, ministro, que sí se va a tener esta reducción, pero ¿es parte de ese movimiento? Es parte. Todo el tiempo estamos en eso. ¿Con qué indicadores, ministro, estamos? O sea, me refiero a, porque me dice, tenemos esas solturas para decirme que sí estamos dentro de los indicadores. Hay muchos indicadores internacionales, por ejemplo, que las reservas internacionales sean más de tres meses de importación. Nosotros tenemos siete meses de importación. Y que las reservas internacionales tengan un cierto porcentaje con respecto a las exportaciones. Tenemos. Bolivia, en realidad, cuando hacemos una relación entre las reservas internacionales y el Producto Interno Bruto, es la segunda economía de la región que tiene el coeficiente de reservas Producto Interno Bruto más alto de la región. O sea, ¿cómo nos pueden decir que nos preocupemos por las reservas si tenemos indicadores que están absolutamente holgados con respecto a lo que mínimamente requieren los organismos internacionales como criterio de un nivel mínimo de reservas internacionales? O sea, que estamos bien. Y por eso extraña que, conociendo, porque un economista tiene que conocer estas cosas para poder opinar sobre las reservas internacionales, se lancen estos opinadores a hablar cualquier cosa y generar quizás alguna incertidumbre en la población, que eso es al final lo que quieren hacer. Entonces, nosotros tenemos indicadores y los organismos internacionales lo están evaluando todo el tiempo, que Bolivia está muy bien en sus indicadores, que no hay problema. Y además, yo quiero decirles, si les preocupa que Bolivia tenga, por ejemplo, los niveles que tenemos ahora, cerca de 8.900 millones de dólares de reservas internacionales, ¿cómo les preocuparía en el periodo neoliberal que solamente tenían 1.700 millones en el mejor de los momentos del periodo neoliberal? Porque tuvieron 600, 800 millones de dólares. Y con 8.000 millones de dólares se sienten preocupados. Eso, una vez más, demuestra que no existe una honestidad científica por parte de estos economistas que no están evaluando objetivamente. Entonces, yo nunca he visto en el periodo neoliberal que saquen artículos preocupándose por un nivel de 800 millones, 900 o inclusive el mejor de los momentos de 1.700 millones de dólares que tuvieron las reservas internacionales en el periodo neoliberal en el mejor de sus momentos. Bueno, este 2019, en tema de reservas, ¿con cuánto estarías cerrando? No, vamos a cerrar por encima de los 7.800 millones de dólares. Entonces, estamos con una cifra absolutamente cómoda. Y además, a esto se debe añadir algo que hay que decirlo con claridad. Reserva es pues eso, reserva. No quiere decir que uno se va acumulando, acumulando y acumulando y acumulando dinero. Eso no es, económicamente, no es correcto porque perdemos el costo de oportunidad de llevar ese dinero a otras cosas. Por ejemplo, salud, no sé, tener tantas cosas que hacer y vamos a estar acumulando, acumulando y acumulando reservas. No, hay que tener una cantidad racional de reservas que nos permite estar muy holgados, muy tranquilos, respirar tranquilos. Es verdad, pero no quiere decir que tengamos que acumular al infinito las reservas. Este tema que usted me decía, ministro, estaba vinculado para entender también en el contexto, el tipo de cambio, que era otro de los temas. ¿Por qué no tiene que preocuparnos? Porque existen en la teoría económica lo que se llama los fundamentos del tipo de cambio. O sea, ¿por qué una moneda es fuerte y por qué otra moneda no es fuerte? Muy sencillo, porque su economía lo permite hacer. Se recordarán de abril, hace muchos años, el dólar era una moneda muy fuerte en el mundo porque tenía una economía detrás muy fuerte. Hoy los Estados Unidos no tienen ya esa espalda y ese físico en la producción. La China empezó a crecer mucho más que ellos y entonces el yuan, su moneda, empieza a fortalecerse y empieza a bajar el poder de compra del dólar en el mundo. Eso se debe no a que tienen reservas, no a que están haciendo un modelo económico, sino a, básicamente, se debe a su capacidad productiva. Y eso se calcula con el crecimiento de la economía. Y Bolivia, Gabriela, acabo de decir que vamos a estar liderizando el crecimiento una vez más. Entonces, ¿por qué tendríamos que preocuparnos del tipo de cambio si nosotros vamos a tener un buen nivel de crecimiento económico por encima de los países vecinos? Entonces, es simplemente una preocupación infundable. El fundamento del tipo de cambio está en el crecimiento de su economía y Bolivia liderizará el crecimiento económico de la región. Por lo tanto, no debería existir eso. Pero aún así, si les gusta hablar que las reservas tienen algo que ver con el tipo de cambio, vamos a estar todavía en niveles sumamente elevados de reservas con respecto a los estándares internacionales. O sea, que no hay razón, por ningún lado. Como tú puedes ver que preocupa el tipo de cambio. Solo un colapso mundial que puede existir, en eso nadie está libre de que pueda suceder esto, podrá hacer que hoy el tipo de cambio pueda modificarse. Pero como no vemos eso en el corto plazo, que haya condiciones que hayan que variar, entonces no vemos razones para que modifiquemos el tipo de cambio. Y el tipo de cambio se va a mantener. Vinculó ahora el tema de la bolivianización, del boliviano, de la inflación. Porque Bolivia ha estado con los indicadores más bajos en tema de la inflación, por ejemplo, el año pasado, el 2018, si no me recuerdo. Así es. Así es. Bolivia es el segundo país del 2018 con la menor tasa de inflación. El primero es Ecuador, que tiene menos de 1% de inflación. Tiene otro tipo de economía, todo en dólar. Claro, está dolarizada la economía. En cambio, en nuestro país donde no hay dolarización, más bien, tenemos una estabilidad porque el año pasado la inflación anual, de enero a diciembre, fue de apenas del 1,5%. Ni siquiera 2% de inflación, 1,5% de inflación. Entonces, está absolutamente controlada. No hay ningún temor. No somos la Argentina, que estaba cerca del 50% de inflación. Hubo otros países donde la inflación... No somos esos países. Bolivia es un país que está peleando por los mejores lugares en la inflación. En los países que tienen la menor tasa de inflación. Si quitáramos los regímenes dolarizados, Bolivia sería la economía de la menor tasa de inflación de la región. Entonces, no puede haber tampoco por ese lado ningún temor porque la inflación está controlada. Ministro, aprovecho esto que usted está hablando de cómo se está manejando la economía, de las variables que nos plantea. Y también algo que Bolivia ha apostado en estos 13 años, que es el tema, por ejemplo, de la producción y de las empresas estatales. Y la sostenibilidad de las mismas, porque también en determinado momento se dice esos no están produciendo, son rentables, no son rentables. ¿Cómo se está viendo esta parte de las empresas? Bueno, en el Ministerio de Economía, por supuesto que el viceministerio de Presupuestos lleva un control estricto sobre las empresas públicas. ¿Por qué nos preocupan las empresas públicas en el Ministerio de Economía? Por una sencilla razón. Bueno, el bono Juancito Pinto, por ejemplo, se financia 100% con las utilidades de nuestras empresas públicas. 100%. El tesoro no pone un centavo. Ese fue el esquema. Generar empresas públicas que generen ingresos y que con esos ingresos se genere la política redistributiva del ingreso que aplicamos desde el año 2006. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, por eso es que el viceministerio de Presupuestos tiene una lupa así de grande sobre las empresas, porque tienen que darnos utilidades. Porque si no nos dan utilidades las empresas, el tesoro va a tener que poner para las políticas sociales. Y eso es lo que queremos evitar. Queremos que se autosostengan en base a las utilidades de las empresas públicas. Y fíjate que el año pasado, y este año no va a ser la excepción, el bono Juancito Pinto va a estar financiado nuevamente 100% por las utilidades de las empresas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que están generando utilidades. Que están generando utilidades y que nos van a dar el espacio suficiente para poder utilizar estas para financiar esta política social del bono Juancito Pinto. Ahora, no todas las empresas son generadoras. Se ganan en las mismas condiciones, me imagino. Hay algunos que ganan más, hay algunos que ganan menos. Y hay algunas, evidentemente, que hay que mirar. Y la lupa ahí es mucho más grande. Hay un par de empresas donde no les está yendo muy bien, eso es cierto. Pero son eso, un par de empresas. No son el total de las empresas públicas que tenemos, como la gente de la oposición ha querido mencionar en los canales de televisión, en todo lado, que las empresas públicas son un desastre, que forma parte de la nostalgia neoliberal. En el periodo neoliberal, en realidad, la política era deshacerse de las empresas, privatizarlas, para que el Estado no tenga nada. Eso fue lo que hicieron desde el año 85 hasta el 2005. En cambio, la política del modelo económico, social, comunitario, productivo, es más bien recuperar nuestras empresas, recuperar nuestros recursos naturales y generar excedentes a partir del Estado. Entonces, en manos del Estado estos recursos, generar excedentes para redistribuir entre las personas. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, en ese sentido, no podemos permitir que haya una empresa que esté mal. No podemos. Sencillamente, si una empresa empieza a mostrar deficiencias recurrentes, esa empresa pública va a tener que ser cerrada, porque significaría que todos, todos, con el pago de nuestros impuestos, subvencionaríamos a una empresa. Eso no puede ocurrir. Tenemos la experiencia del pasado, que fue más bien justamente uno de los pretextos de los neoliberales para que no se confiara en las empresas públicas. Entonces, yo veo ese contexto, esa nostalgia por volver al neoliberalismo y deprivatizar nuestras empresas que están siendo rentables y tratar de acusarlas, como ocurrió en el pasado, de que están mal llevadas, de que tienen pérdidas. Eso no ocurre hoy. Por lo tanto, no les estamos dando el pretexto de privatizar y de que se desprendan de las empresas públicas. Las empresas públicas, excepto este par de empresas que menciono, están muy bien manejadas y tienen utilidades. Eso está diciendo en resumen, ministro. No se preocupen, el 4,5% de crecimiento hace esa estabilidad para este 2019 también. Así es. Quiero agradecerle por habernos acompañado, ministro. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Nosotros vamos a una pausa y a retornarnos.